Música Tuvimos un evento maravilloso, el primer encuentro de graduados en la ciudad de Bogotá. Un ejercicio que nos permitió fortalecer la relación y el acercamiento con nuestra comunidad de graduados. Además de fortalecer el relacionamiento y el networking, acercarlos a su institución y seguir promoviendo la alta calidad. Feliz del reencuentro, es algo espectacular. El evento, ¿no? Super genial de integración, de comunicación, de unión de todos los compañeros. Ojalá que la universidad lo siga haciendo porque me parece importante poder compartir, mirar los nuevos reconocimientos que tenemos, tanto de nuestros compañeros egresados, como todo lo que se viene realizando en la universidad. Compartir vivencias, una iniciativa super, super genial. Espero que la siga haciendo la universidad para compartir con todos. Música Estamos terminando un evento que para nosotros es muy importante. Es el primer encuentro nacional de graduados en Bogotá. Tuvimos casa llena y nos sentimos profundamente orgullosos y felices de todos y cada uno de los que vinieron a compartir con nosotros sus experiencias, sus logros, sus triunfos, su proceso de transformación. Los graduados son el producto del trabajo de todos y cada uno de los que hacemos parte de esta maravillosa familia. Seguiremos trabajando intensamente para seguir construyendo puentes que nos acerquen a nuestra comunidad. De verdad que hoy ha sido un evento maravilloso y felicito a la oficina de graduados porque hoy pasamos una tarde espectacular. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano